Hoy visité tu perfil No te dejas de mentir Diciendo que él te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin encontraste a alguien Que te quiere, que te ama Te presuma y te valora No como esos que abandonan Y a mí eso me suena indirecta No me olvidas Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí, loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentía En el parque nos comíamos Que chingas la pasábamos Un venito que nos dábamos Mientras los dos prendíamos Ya dejan mi interior Con él no es nada serio Vente con Don Juan que yo sé que tenés criterio Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Que aún mueres por mí Aunque todos tus cachos digan lo contrario Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí, loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentía Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Que aún mueres por mí Aunque todos tus cachos digan lo contrario Que aún mueres por ti